...corrección precisa al callo, y me la hizo una pequeña que se llama Laura Campino, y yo le dije, ¿tienes nueve? No, diez años, ¿no es cierto? Pero te has fijado que hasta cada uno lo único que quiere es que le pongan dos años menos, dos años menos, lo que sea, y no. Pero eso te va a pasar más adelante. ¿Por qué estamos con ella? Porque queremos hablar del blog a la mesa, que ha sido nominado a los premios Gourmand, es un libro, un texto, en el que en esta competencia se eligen los mejores libros de cocina del mundo, y ellos lanzaron del blog a la mesa para niños. En otra oportunidad habíamos comentado del blog a la mesa para los adultos, para los más grandes. Todas estas ideas nacen a propósito de compartirlas en esta plataforma de internet, y luego pasan un libro maravilloso, estamos con una de sus autoras, y ella es Paulina Briones, y, ya decía yo, nos acompaña Laura también Campino, de diez años. Bienvenida, Laura, primero. Hola, Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Una pequeña cocinera que además trajo sus productos. ¿Qué nos trajiste, Laura? Frutillas con marshmallow. ¡Qué rico! ¿Y, ¿cuáles hiciste tú? Con la Pauli. La Pauli ayudó. Muy bien. Pauli, seas bienvenida a nuestro programa. ¿Por qué pasaron del blog a la mesa ahora en versión niños? Bueno, muchas gracias por la invitación. Pasamos un poco por culpa de la Meche, que es la mamá de la Bárbara Chondo, que es otra de las blogueras. Y la Meche nos dijo, ¿por qué no hacen un libro para niños? Porque en realidad hace mucho tiempo que no salen en Chile, y lo que se usa actualmente viene todo con palabras medio extrañas. O sea, la fresa, que los niños no saben lo que significan, o las palabras más técnicas. Entonces decidimos hacer un libro para ellos. Porque también nos dimos cuenta que los niños ahora están un poquito mañosos para comer. No les gustan las verduras, no les gustan las frutas, no se conectan mucho con la cocina, no los dejan meterse a la cocina. Entonces también eso hace que va de la mano con el tema de la obesidad, y de hecho hace poco salió un estudio que los niños de octavo básico, un 40%... Sí, claro, el CIMS es educación física. Entonces, ahí como que nosotros seguimos diciendo, en realidad, los niños necesitan meterse a la cocina y necesitan tener una conexión con las frutas, con las verduras y la alimentación saludable. No es que coman pura lechuga y zanahoria, sino que coman equilibradamente de todo. Es un poco como la idea del libro. ¿Y cómo se genera esa conexión? Porque uno podría pensar, ya, le hacemos dibujitos, le hacemos que cocinen ciertas cosas, cosas más fáciles, pero no necesariamente. Un niño se puede meter a la cocina, ayudar a cocinar a sus papás, dependiendo evidentemente de la edad. ¿Cuál es la conexión que ustedes encuentran con los niños a través del libro? A ver, mira, yo creo que el hecho de cocinar algo ellos, ya hace que en el fondo cuando llegan a la mesa, porque también por eso se llama del blog a la mesa, en el fondo, y no a la cocina, porque terminan en la mesa... Terminan sirviendo, claro. Exacto. Entonces, te morí las fotos que nos han llegado de los niños con sus preparaciones, o sea, pero ya la sonrisa es que es un orgullo, o sea, el plátano helado con chocolate o el cupcakes de manzana, para ellos es un orgullo preparar algo y que con todo el cariño se lo hacen a la abuelita o al papá o la mamá o al padrino, qué sé yo. Entonces, los incentiva también a probar. Cuando tú preparas algo, es diferente que cuando te lo ponen en la mesa simplemente. Como que hay una obligación cuando está puesto en la mesa. Exacto. En cambio, cuando tú lo probaste, tú viste cuál es el proceso, cómo se hizo, cuando el pancito fue creciendo en el horno y después te lo comiste con mantequilla. Entonces, es algo que hiciste tú. Entonces, esa conexión los niños la están perdiendo y ya no están probando la comida. Y comen pollo, carne, arroz y ahí paramos de contarnos. Claro. A nivel internacional, los programas de Masterchef para pequeños o pequeños cocineros en general, en televisión portable, son un éxito, ¿no? Porque además ves con toda la ternura como los niños van armando sus recetas y van eligiendo además sus ingredientes. Así es que queremos conocer más de Laura. Laura, ¿cuándo aprendiste a cocinar y cuál es tu receta preferida? Yo como que me creía en la cocina porque mi abuela, de parte de mi papá, fue cocinera. Entonces, ella siempre me pedía como Laura, ¿podría ayudarme a hacer el suspiro limeño o esas cosas? Entonces, siempre estuve así en la cocina. ¿Y eso no es difícil si te dicen, oye, ayúdame a hacer un suspiro limeño y yo sabría qué hacer? Sí, también te explican lo que tienes que hacer. Aparte, mi abuela tenía un libro gigante lleno de recetas y te decía como, ya Laura, aquí sale lo que hay que hacer y si tú no entendías una palabra, se la preguntaba y no más. ¿Y cuál es tu receta favorita o la que mejor te queda? El pan amasado. ¿En serio? ¿Sabes hacer pan amasado? Porque también lo hago con mi papá para cómelo en el desayuno, pero es súper fácil. ¿Verdad? A ver, enséñanos, por favor. Primero se pone la levadura a fermentar, por decirlo así, y después se hace la masa para el pan, se deja fermentar también, y esas cosas, después se pone en el horno y hay que esperar un tiempo. Ah, y ahí está la receta, aquí está la receta en el blog a la mesa para niños del pan amasado. Ahí sale el símbolo de cuidado. Ah, eso, eso es súper interesante, que el libro tiene estos símbolos de cuidado y de advertencias, que la misma Laura, tú nos contabas que, porque hay que tener cuidado con el horno, hay que tener cuidado con los cuchillos, y en cada una de estas recetas dice cuándo hay que tener más cuidado que otro. Sí. ¿Y qué hacen cuando hay que tener cuidado, cuando una receta viene con una receta? Dice que hay que pedirle, cuando sales con eso hay que pedirle ayuda a un adulto para que te viva a prender el horno y esas cosas, porque hay gente, hay niños que no saben usar el fósforo, el encendedor, o la parrilla, o el horno, o la sartén, y esas cosas, y hay que ayudar, y los papás tienen que ayudar. Laura, ¿y te gustaría participar en uno de estos concursos de niños que cocinan? O sea, no soy experta haciendo las cosas, a veces se me quemó el pan, la galleta, y esas cosas, así que no sé. No sé. Pero están ahí para aprender también. Ajá. Ya, oye, ¿y qué cosa es obligatoria en la cocina? Amarles el pelo, lavarse las manos y dejar limpios. Mi abuela siempre me decía, un buen chef, después de cocinar, deja limpia la mesa. Muy bien. No tiene que haber un desastre ahí en el... No, porque si no... Tiene que estar todo ordenado, porque si no aparece cualquier cosa. Todo limpio y ordenado. Sí. La pura verdad. ¿Y qué es lo más difícil de hacer? La receta que más te ha costado. Porque yo digo, suspiro limeño no debe ser fácil. Claro, estabas con tu abuela, pero igual no debe ser fácil. O sea, pero es que se pone a manjar, pero el merengue, o sea, es fácil, pero separar la clara de la yema, eso me cuesta mucho. Sí, es lo más difícil. Todavía queda ahí un desafío. Oye, estamos conversando con Paulina Briones, quien es una de las autoras del blog A la Mesa, este libro que está disponible para los niños, disponible durante este mes de octubre y de aquí en adelante, en todas las tiendas Piyín y también en las librerías del país. Decíamos que no es la única autora, está Bárbara Chonto también, Pilar Hernández y Claudia Barleta. O sea, Paulina, ustedes a la hora de hacer este libro, que para explicarlo a aquellos que a esta hora nos escuchan, tiene como un formato calentario, ¿no? Con una espiral y además las hojas o páginas están plastificadas, lo que es muy útil para los niños, porque si están cocinando lo más probable es que tengan las manos sucias. Esa parte diría yo útil para los niños y para los adultos. Claro, para que las manos se crecen. No sé si se crecen de perder el libro, aquí da lo mismo. O sea, bueno, no es tema. ¿Cuáles fueron los objetivos a la hora de crearlo y cómo simplificarlo además en una receta de cocina? O sea, la receta, el libro está, empieza, antes de comenzar, que es un poco lo que dijo la Laurita en el fondo, de que aprendan a todo el tema higiénico y además a dejar limpia la cocina, igual como se la pasaron, porque también es un proceso que les ayuda a la vida en el fondo. La cocina también, ponte tú, los gramajes, el cuarto, ponte tú, los niños van aprendiendo también con las matemáticas, un poco con la cocina también. Y lo otro que está dividido como en cinco secciones el libro. Empieza para cocinar con los amigos, en el fondo para dejar un poco también el computador, el Wii y hacer algo entretenido en la cocina, por ejemplo, y tomar un té rico en la casa con algo que preparaste tú, para celebrar, celebrar, perdón, que ahora viene para Navidad, preparar algo hecho por ellos, que también tiene otro significado. O sea, que se puede regalar, unas galletas, me imagino. Sí, aquí hay frascos con la mezcla de las galletas. Sí, mira, Laura se puede... ¿Fascos con la mezcla? Sí, o sea, hay unos frasquitos que tienen la mezcla, los panqueques, de las galletas y esas cosas. Exacto. ¿Y eso como para regalar? ¿Te gustaría regalarlo, Laura? Sí, sí, sí. Aparte abajo sale la receta y todo eso. O sea, a mí me llega el frasco, tengo la receta y entonces llegar y hacerlo, porque la mezcla viene lista. La mezcla viene lista. Ah, buenísimo. Esos, Paulina, son los especiales de Navidad. ¿Tienen también cocina, como tú decías, más nutritiva, más rica en vegetales, en fruta? Sí, no es un libro, porque una persona me preguntaba, pero es 100% saludable. No quisimos hacer en específico este libro así, porque el objetivo era lo que yo te decía al principio, es que los niños entran a la cocina y se empiecen a conectar con los alimentos. Entonces, si ya empezamos a ponerle casi que las calorías y no sé qué, como que no. O sea, los niños tienen que comer galletas, y galletas hechas en casa son mucho más saludables que una galleta que compraste en el supermercado. Entonces, hay control de azúcar, hay control de sal. Entonces, como que por ese lado lo vimos que hicieron sus propias galletas, sus propios helados. Hay fritata, hay cupcakes con frosting también, para que le pongan todas las pelotas de colores que a ellos les encanta. El chocolate, el chocolate no es malo. Si compramos un buen chocolate de 50, 60% cacao, es nutritivo para un niño. El problema es que compramos el sucedáneo, y el peor que hay en el supermercado. Entonces, ahí es donde en el fondo los adultos tenemos que aprender un poco a comprar materias primas mejores, para que ellos también se puedan alimentar mejor. Pero además es una actividad. Además, o sea, cocinar, más allá de lo sano que pueda ser, hablábamos recién de los resultados del Simpsi Vocación Física, que determinó que el 41% de los estudiantes de octavo básico tienen obesidad o sobrepeso, es una cifra, lo comentábamos en su momento, muy preocupante. Y cocinar es una actividad. Los separa del computador, eventualmente los separa del teléfono. Los hace pensar. Los hace pensar, los hace estar con otra gente, que colabora a terminar con cifras como esta, además. Porque no es una actividad física que estén corriendo todo el tiempo. Pero van a comer más sano porque son productos de ellos y además están en una actividad distinta. No, absolutamente. Y de hecho este libro va entre los 4 y los 12 años, más o menos, porque hay recetas un poco más fáciles y otras 4 años más difíciles. Claro, porque, a ver, tiene una gracia el libro, que en el fondo están todos los ingredientes dibujados. O sea, un niño que no lee puede aprender a determinar... Determinar que ahí hay un vaso de agua, por ejemplo. Exacto, que hay un vaso de agua. Una taza de agua, una cuchara de azúcar, la harina. Entonces, puede determinarlo. Y segundo, no hay fotografía. Y eso también tiene un porqué. Nosotros no queríamos que ellos se sintieran obligados a que les quedara la receta como estaba en la foto. sino que el estar ilustrado, que tengo que agradecer a Óscar Chávez, que es el ilustrador maravilloso. No importa que el pan no te quede perfecto, redondo, así, no. Ojalá te quede chueco todo. Qué buena idea. Sí, yo voy a empezar a cocinar con eso. Yo también, eso iba a decir. Uno muere mi expectativa a propósito de la fotografía esa maravillosa que uno la mira y dice, pero a mí no me queda así. Nuestra tolerancia, la frustración se pone a prueba cada vez que uno cocina. A mí también me pasa eso que en el blog de la mesa para adultos, que también lo tengo, salía la foto y yo decía, como a mí no me queda así. Queda súper distinto, claro. O sea, como que te quedas como, ves eso y es como perfecto, y ves lo otro y es como, ah. Entonces uno dice, no, no sirvo para esto, no me quedo bien. En cambio, si ves así las ilustraciones, dice, como esto no es perfecto, el mío está bien. Exactamente, o se parece más o menos. Se parece. Oye, Laura, tus compañeros, tus amigas, tus amigos, ¿cocinan también? ¿Les gusta cocinar en conjunto? Tengo un amigo que fue a postular a MasterChef. ¿En serio? Sí, cocina muy rico. ¿Y? ¿Qué cocina? Cocina brownies, cocina tortas, cocina de todo. ¿Y les fue bien el MasterChef? No sé, no lo ha dicho todavía. Ah, ¿verdad que todavía no sale el MasterChef Junior? No. Ya, oye, ¿y qué receta han cocinado en conjunto con otros amigos o con otras amigas? En conjunto no hemos cocinado mucho, o sea, hay amigos que traen cosas. Pero hay cosas que hacemos que son como en mi colegio Montessori, hay secretarios que hacen la colación, entonces tienes que pecar la manzana y esas cosas. ¿En el colegio? Sí. En el mismo colegio, entretenido eso, ¿no? Hace el jugo y yo qué sé. ¿Y qué comen en el recreo, eso? No, o sea, hay una mesita en el salón donde tú sacas el plato que tiene la manzanita y el juguito y te lo comes ahí con un compañero. Rico. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Eh, hay veces que traen torta. ¡Ay, qué rico! ¿Tortas hechas en casa? No sé, o sea, no es preguntado. Pero hay veces que sí traen queques hechos en casa. Ya, nada más rico que un queque hechos en casa. Tienen arándanos, frutillas y esas cosas. Mira, aquí hay unas cosas dulces exquisitas, gomitas cítricas. Hay unos montoncitos de cereales, brigadeiros o dulces brasileños, y todo eso lo puede hacer uno. O sea, hay una... Mi profesora es brasileña y me trae siempre brigadeiro, y a mí me encanta. ¿Y qué son los brigadeiros? ¿Son como unas trufas? Son como unas cocadas. Ah, como unas cocadas. Ah, como unas cocadas. ¿Y son fáciles de hacer? O sea, con una amiga hicimos cocadas, leche condensada, coco rallado y aquello. Mira, aquí dice un tarro de leche condensada, tres cucharadas de chocolate en polvo, dos de mantequilla, coco rallado, mostacillas de colores, vainilla, cacao en polvo. ¡Pero! ¿Se parece a las cocadas, en verdad? Laura, ¿cuándo te dan ganas de cocinar? O sea, cuando no me gusta... O sea, hay veces que mi hermana, por ejemplo, no sirve ñoquis, y a ella no le gusta comer ñoquis. Entonces ella me dice, Laura, hazme un omelette, porque a ella le encanta el omelette. ¡Ah! Entonces yo saco los huevos y empiezo a hacer el omelette. ¿Y tu hermana es mayor que tú? No, es menor. Ah. ¿Y tú te sentís súper orgullosa, o no? Tus papás deben estar felices. ¿Tu hermana también, cuando llega el plato a la mesa preparado por ti? Sí, pues ya está calentito. O sea, no se calientan los microondas, porque yo investigué también, y el microondas le saca lo bueno a la manzana, por ejemplo. ¿En serio? Ah, mira, no sabíamos nosotros. Ah, es con investigación mediante. ¿Sabes que no es cualquier cosa? Paulina, ya. Hay una invitación, entonces, finalmente, aquí en el libro, a gozar de la cocina, que los niños puedan participar activamente de la cocina. ¿Sientes tú que con el tiempo lo conversábamos, te acuerdas, cuando presentábamos el del blog a la mesa? Que lamentablemente ha pasado con el tiempo, ha dado la escasez de tiempo que tenemos, dado la forma como estamos viviendo hoy día, que hemos ido saliendo a la cocina. Las familias antes circulaban más en la cocina, preparábamos más alimentos, había más comida casera. Hoy día eso se ha ido perdiendo, tal vez esto es una invitación a renovar ese estilo. O sea, absolutamente. Yo creo que si los niños entran a la cocina, uno igual va a entrar con ellos, porque nos ponen que mirar el cuchillo, el horno, si es que hay algo, no sé, hay unos nuggets de pollo, por ejemplo, que los hace uno en la casa, con pechugas de pollo exquisito, con queso, todo. Uno tiene que estar ahí para ayudar a friar y qué sé yo, pero hay que volver a la comida en la casa. Yo siento que se necesita esa conexión de nuevo y ese espacio a volver a conversar en la mesa. O sea, porque eso de que cada uno agarre la bandeja y se vaya a comer a cualquier parte, puesto que al final uno pierde el día a día. Oye, Laura, yo sé que tienes nueve años y te voy a hacer una pregunta de estas que hacen las viejas y estas que hacen las adultas, pero con nueve años, con lo seca que eres para cocinar y con lo que te gusta, ¿piensas como que por ahí puede ir tu futuro, por la cocina? O sea, no siempre cocino, porque a veces como que me habla tan barrala, la mamá y esas cosas, pero igual hay, o sea, pasa tiempos, no como todo el rato cocina. No, no como una carrera, no como que dedicarte después solo a cocinar. Exacto. Pero uno nunca sabe. Imagínate, te vuelves más seca todavía. Y pones un restaurante. Y terminas bien en un restaurante. La tía Paula y la tía Soli te van a ver. Nosotros vamos a ir. Y lo que primero vamos a pedir va a ser brigadeiro. Brigadeiro y después suspirole. Y pan amasado. Pan amasado. Bueno, vamos a pedirle todo. Si esa es la especialidad. El libro, entonces, del Blog a la Mesa para Niños está disponible durante este mes desde ya. Está disponible en todas las tiendas Piyin y también en las librerías del país. ¿Cuánto vale el libro, Paulina? 11.900. Ya, y es un libro que dura, como decíamos, es plastificado y se puede poner de pie como una especie de calendario. Exacto, tiene el formato como un calendario. Claro, porque tiene una espiral y está creado específicamente para eso. Exacto. Buenísimo. Que les vaya muy bien y muchas gracias por venir a las dos. Gracias por la invitación. ¿Nos vamos a quedar con las frutillas o no? ¿O eran de regalo nomás? Ah, ya. Gracias, Laura. Gracias, Paulina. ¿Quieres mandarle un saludo a tus papás por la radio? Y a mi hermana. Ya, dígalo, pues. Mándale. Yo que le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá que me están escuchando ahora. Y a mi abuela también. Max y Carola. Y Carola. ¿Y la abuela? Loret. Pero yo le digo mam. Y la hermana falta. El nombre de la hermana. La Clara. La Clara. Un saludo para todos. Una estrella de la cocina. Gracias por prestarla para que viniera para GPS en cooperativa. Gracias, Paulina. Gracias. ¿Seguimos con música? Vamos a escuchar Someday. The Strokes. 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 In many ways they'll miss the good things. Someday, someday. Yeah, it hurts to say, but I want you to stay. Sometimes, sometimes, when we were young, oh man, did we have fun always.